Comentamos que detienen a un sujeto quien formaba la lista de los más buscados a nivel nacional a través del programa de delitos de violencia de género. El hombre fue detenido por agentes de la policía en un cantón de la provincia de Manaví. Aquí el reporte. Fue la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad quien detuvo durante este fin de semana en el cantón Pedernales, provincia de Manaví, a Orben Zambrano Darwin Bolívar, de 40 años de edad. El sujeto era buscado y acusado de femicidio y formaba la lista de los más buscados a nivel nacional. La detención se dio en el recinto de Tigre del cantón Pedernales. A Orben Zambrano Darwin Bolívar se lo acusa por ser el presunto autor material del delito de femicidio. Según la policía, el hoy detenido habría sido contentado por el ciudadano Pisco Galarza Jean Paul para simular un secuestro y de esta manera quitarle la vida a la femicidio. El cuerpo de la víctima fue hallado en octubre del 2019 en el sector de Montesinaí, al noroeste de Guayaquil. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. En las próximas horas, la policía dará más detalles sobre este caso resuelto en la provincia de Manaví. Informó Carlos Julio Gurumenti.